Con mi jazayera, llenindo de sueños e ilusiones, dejé mis palmeras, mi tranquera y mi arenal. Recuerdo las lágrimas de mi viejinha, alejándose junto al viejo carretón. Y yo me vine para el norte, pensando ser rico y famoso. Hoy tengo todo y no tengo nada, pues mi riqueza es mi cultura y mi gente. Y por eso yo vuelvo a mi país. ¡Y que viva Santa Cruz!